Historias paranormales e inexplicables Carmen Rosa López cuenta Cuando murió mi papá, lloraba mucho. Tenía mucha pena. Todos los días llegaba a mi casa a almorzar. Un día llorando, y de todo corazón, le pedí a Dios por favor que me dé la oportunidad de hablar con mi papá, en mis sueños. Le rogué tanto, y esa misma noche Dios me concedió. En mis sueños yo caminaba por una calle, y me encuentro con mi papá que salía de otra calle. Y yo emocionada le dije, papá, no estás muerto. Soñé que habías muerto. Y me dijo, sí he muerto. No he sufrido para morir. Gracias, estoy bien. Me abrazó, y me desperté sorprendida, que Dios me escuchó. Ladis Molina cuenta Bueno, yo sentía a mi padre en la cocina, lavando los trastes, y me paré. No vi a nadie. Él había vivido allí unos años. Eran las dos de la tarde, como a las seis me llamaron, para decirme que mi padre había muerto, al mediodía. La diferencia era de una hora. Vivía a veinte horas en autobús. Era otro país. El apartamento era en el piso ocho. No había ratas, ni animales que produjeran sonidos, ni ruidos. Antonia del Ángel cuenta Yo soñé a mi hermano, antes de que muriera. Soñé que ese día ya estaba en una fosa, que él mismo había acabado. Y me decía que él ya era de allí. Que no le diera la mano para levantarlo. Que además, veía muchas muertes. Y él me decía, Adiós. Eso lo vi en sueños. Y ese mismo día, en la tarde noche, falleció.